Los ingredientes para este batido son lechuga, espinaca, apio, pepino con hombro, piña y limón. Vamos a empezar. Nuestro batido empieza con apio, medio limón, espinaca, pepino con hombro, piña y por último lechuga. Tapamos nuestra licuadora o exprimidor, depende en el que tú lo vayas a hacer y le damos inicio. Tengo mi vaso favorito y en él voy a poner el batido. ¡Wow! Está súper espeso, deliciosísimo. Nada más el aroma ya me dice ¡Wow! Y por último voy a poner unas semillas de chía encima. ¡Chao, chao!